Este programa es presentado por Pacific Rubiales, patrocinador de los hinchas inseparables de la Selección Colombia. Bienvenido, muy buena noche. Hoy es viernes 4 de julio de 2014. ¿Qué tan gringa o americana es usted? Porque el 4 de julio es gran celebración, ¿no? Sí, no, no celebro ese día, no, lo siento parte de mi cultura. ¿Sabe quién cumpleaños hoy? ¿Quién? El expresidente Uribe, el senador Uribe. Ah, ¿sí? El 4 de julio. Y el suyo ya se acerca, de hecho. Por lo menos es en este mes. No, tío. No me digo más. Bueno, Julieta, bienvenida, buena noche. Ya a mí muy buena noche para usted, muy buenas noches para todos los que nos acompañan. Hoy es 8.30 y hoy quiero compartir con ustedes un artículo que leí sobre tecnología. Y sobre las baterías. La tecnología va avanzando a una velocidad increíble con todo lo que podemos hacer, pero ¿sabe qué no avanza? ¿Qué no avanza? La batería, la pila. Y es que seguimos usando la tecnología que existe hace 20, 30 y 40 años en esta industria. La ciencia no ha podido evolucionar los sistemas de baterías para los diferentes dispositivos móviles. No porque cueste mucho, sino porque simplemente no existen esos avances. Pero hace 20, 30 y 40 años no había dispositivos móviles, entonces no entiendo. Claro, pero se usan las mismas pilas para esos dispositivos. No, las pilas de 40 años eran la Ever Ready gorda, la grande. Claro. Esa no la usa ningún dispositivo móvil. Y la AA, la hay hace unos 30 años y se sigue usando todavía. Ahí me está metiendo gato por liebre. No, claro que no. Es un artículo de una revista de estas científicas donde llaman la atención sobre este problema. En que todo avanza menos el sistema de baterías que tienen los diferentes dispositivos o artículos. Ahora sí debo decirle que hay unos dispositivos que son muy bonitos, a los cuales no les dura la batería ni un día. Hay otros que les dura dos y tres días. Bueno, puede ser, pero el sistema sigue siendo el mismo. ¿Y ahora la ciencia? ¿Lo muestro? ¿Lo muestro o no? No, no, no. ¿Me la cobran? Sí. Pues si le están pagando, si quieren. No, me están pagando. Es un respeto, por favor. Bueno, para concluir este tema, lo cierto es que están trabajando en cómo recargar las baterías de diferentes maneras, más no unas baterías nuevas que duren más. Hacia allá va la ciencia. Pues que vaya rápido porque la gente vive desesperada con cargadores ahí por todas partes. Todo el mundo pegado a la pared. Sí, muy bien. Los que tienen esos aparatos. Bueno, muy bien. Yo creo que lo vamos a poner como de cierre Gloria y el Valle, Opini y Cali, el especial que ha desarrollado nuestra compañera Gloria Punilla del Valle del Cauca. De Cali, recordamos que vamos a ir recorriendo diferentes ciudades y diferentes regiones del país. Iniciamos esta semana con Cali, repito, con el Valle del Cauca, con Gloria Pinilla. Gracias. Buenas noches. Hola. ¿Qué opinas? Hola. Es que me acordó usted de una película que era Lucía y el sexo. ¿Ah, sí? Entonces yo le digo Gloria y el Valle. Ah, bueno, rima. ¿Está bien? Yo la veo como subida y está como... Sí, estoy como un poco alta. Como montada. Como montada, pero no importa. Estoy montada en la nota. Estoy montada en la crónica y eso tiene que ver con esa gran y bella región del Valle del Cauca. Específicamente ya al sur del Valle del Cauca y al norte del Patía, hay un municipio que se llama Buenos Aires, una comunidad afrodescendiente que tiene una particularidad y es que ha mantenido y ha preservado una tradición musical que tiene que ver con los violines caucanos. Los violines caucanos, ¿qué tanta fama tienen? Tienen muchísima fama, inclusive empezaron a ser famosos a partir del Festival del Petronio Álvarez, que es Música del Pacífico. Bellísimo festival. En agosto se celebra el Petronio Álvarez y lo catalogaron como ya como una especie, como una sesión especial de los violines caucanos. La particularidad de estos violines es que no solamente han transformado la sonoridad digamos de este instrumento tan europeo, sino que lo hacen con guadua. Ah, mira usted. ¿Y sabe cómo se llama el violín? ¿Cómo se llama? El guaudolín. ¿Guaudolín? ¡Qué lindo! Vamos a oírlo pues. Al norte del Cauca y metido en las verdes montañas se encuentra el municipio de Buenos Aires, que como asentamiento tiene su origen a mediados del siglo XVI y al que llegaron españoles y frailes franciscanos que trajeron consigo a indígenas y esclavos africanos. Buenos Aires, que debe su nombre a la fresca brisa que lo recorre, preserva una herencia musical de más de 400 años, los violines caucanos. Instrumento musical refinado y europeo que fue apropiado y transformado a la sonoridad propia del temperamento musical de los esclavos. El relato dice que los esclavos aprendieron a tocarlo por pura imitación a escondida de sus amos. Y cuando el proceso cimarrón los hizo libertos, el violín se fue con ellos. Cuando la esclavitud que vinieron los españoles, cuando ellos hacían sus eventos, los negros miraban, entonces de allí hubieron negros que quedaron con esa idea. Pero la idea se transformó y el europeo instrumento se volvió tan caucano como la guadua que circunda el bello valle del Patía. Como antes no era muy fácil hacerse a un violín, porque eran demasiado costosos, se fabricaban en guado. Y entonces aún lo hacemos para mantener viva la tradición y enseñamos con violines de guado. Y le hemos colocado el nombre guaudolín. Carreteras tapizadas de polvo, donde eso suele encontrarse con el colorido y la sonrisa de los campesinos, nos separa de la granja La Esperanza, sitio de encuentro con el folclor. ¿Cómo estás? Carmelo. Carmelo, mucho gusto. Bien, gracias. Señor, ¿cómo se llama? La tradición y el orgullo de una música en la que se mezcla el violín europeo, el tambor africano y la maraca indígena. Como Blanca suena diferente a los demás grupos, porque se mantiene viva la tradición. Esos ritmos y esos aires, ese sonido se mantiene intacto, porque a través del tiempo se ha cambiado algunos integrantes, pero no la sabrosura del grupo. Una sabrosura que está en el espíritu e inspiración de sus integrantes. Para uno transmitirle al público uno debe tener como esa energía, como dice usted, esa energía, como tener la vocación, la inspiración, porque para uno cantar tiene que estar inspirado. La magia de la música en esta región no se aprende en conservatorios ni en pentagramas. Aquí lo que cuenta es aprender de oídas. Esto lo va tocando uno, como le digo, a oído y mente. Lo que tenga uno en la mente lo saca en el violín. Nadie me enseñó, porque lo que sé es propio mío, porque yo no tuve maestro para aprender. Aprendí únicamente viendo. Hoy, después de cuatro siglos a los que con sangre y sudor se sobrevivió a la conquista, colonia e independencia, permanece un folclor de fugas, torbellinos, bambucos y pasillos, reflejo de ese sincretismo entre lo indígena, lo blanco y lo negro. Una cosa que lo llevo aquí en mi corazón hasta morir, si Dios quiere. Yo confiando en Dios muero con la música y tocando en este grupo, Dios quiere. Invitaba a Julieta a tomar clases de guaudolín. ¿Algún sonido para hoy que tenga alguna cuerda, un baudolín o alguna baudiola? No, no puede claramente decir, no señor, tal vez hay un trombón, un contrabajo, cosas de ese tipo, pero... ¿El trombón no es así? No, es de bien, pero hay un contrabajo que suena muy bien. Es una sutil diferencia, trombón, trombón. Aquí hay un gran contrabajo en esta canción, oiga esto. La voz de Marilyn Monroe. Y escucha uno cantar a esta mujer con esa sensualidad, con esa puesta en escena, y entiende uno o logra al menos uno dimensionar por qué se presentaron esos disturbios muy reconocidos, muy famosos en Camp Pendleton del año 1952. Ese lugar, Camp Pendleton, era un destacamento de Marines, de soldados de los Estados Unidos, que habían estado prestando servicio durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos llevaban meses sin tener contacto con otras personas que no fueran soldados, mucho menos algún tipo de contacto con mujeres, y le traen a Marilyn Monroe allá para que se presentara, para estimularlos, y lo hizo realmente. ¿Para estimularlos? Sí, señor, para darles moral. Él los estimuló en todo caso, la histeria colectiva llevó a un caos... Porque se estimularon después de otra cosa. Pero lo hizo. Imagina a esta mujer, 26 años en la flor de la juventud, del éxito, de la fama, del talento. Bueno, una canción original del año 1922, y un muy bonito musical que se llama La Muñeca Francesa. La canción Do it again, de Marilyn Monroe. Sí, yo creo que a Marilyn Monroe no se le puede quitar ninguno de sus atributos físicos, histriónicos, muchos otros. Pero el canto, 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 canto. Me perdonan, pero yo estoy de la línea que digo, cantar, cantar, cantar. No. Era más un performance, una puesta en escena que se hiciera muy sensual, y de hecho era la clave de eso. Ella, digamos, como cantante, jamás de esta corral. No. Tenía otras cosas. Exacto. Otros atributos, evidentemente. Ya volvemos en 8.30. La alimentación y sus placeres. ¿Algo más rico que comer bien? Pues a mucha gente le encanta no darse estos gusticos por ahí, pero siempre que usted se va un poquito más allá de la línea, aparecen los cuestionamientos, las reflexiones, las modas o los cambios de dietas. Así es. Hay una tendencia ahora muy grande de personas que llevan una dieta vegetariana o vegana, ya mil personas que no comen carne animal dentro de su régimen alimenticio de todos los días. No, algunos no comen solo carne animal, algunos no comen nada que provenga de los animales. Exactamente. En ese caso no te vendría nada. Ni siquiera la leche. Ni los huevos, por ejemplo. Exactamente. Y no necesariamente eso es carne. Anteriormente esta gente pasaba mucho trabajo porque no tenía dónde comer o no había muchas opciones. Afortunadamente esto ha cambiado y la oferta vegetariana en Colombia ha ido creciendo. Hay mercados, hay restaurantes, hay chefs especializados en este tipo de alimentación. Si yo le pregunto, ¿cuáles son los tres puntos que persigue el mundo vegetariano a través de esa disciplina? ¿Usted qué me respondería? Yo creo que es el respeto por la biodiversidad y por el equilibrio. Ese es uno. Ese es uno. Dos, la comida orgánica. Es decir, que no se ingieran tanto tipo de químicos o de cosas procesadas dentro de la alimentación. ¿Y tres? Y tres, tener una alimentación balanceada. Que no por quitar algunas cosas sientan que están desbalanceados o que les falten nutrientes dentro de sus comidas. ¿Y el alma? No, el alma también es muy importante. No, porque pues varias de las disciplinas vegetarianas hablan también de la liberación del alma a través de la alimentación. Así es. Aquí les tengo algunas recomendaciones, Yamis, de cómo ha evolucionado y qué se puede encontrar ahora en el mercado vegetariano nacional. Hace algunos años, ser vegetariano y vegano era sinónimo de complicación a la hora de comer. No poder ir a restaurantes, ser el problema a la reunión y el que nada come. Por fortuna, con los años y gracias al auge de este estilo de vida, las cosas han cambiado y también tecnificado. Aparecen mercados especializados en estos productos libres de carne animal que brindan diferentes alternativas. Granos, nueces, almendras, harina de quinoa, harina de almendras, frutos secos, leche de almendra y leche de soya, entre otros. Pero se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones en el momento de seguir una dieta libre de carne animal. Un vegetariano debe siempre combinar muy bien la proteína con el carbohidrato para obtener una proteína vegetal. Por ejemplo, el arroz y las lentejas hacen una proteína vegetal, ¿sí? O el arroz y la quinoa. Es una proteína completa en sí misma. Entonces es un alimento súper balanceado para un vegetariano por sí solo. No pueden faltar alimentos que contengan además vitamina B12. Casi todos los alimentos de origen animal son los que contienen la vitamina B12. Pero también se puede encontrar en quesos bajos en grasa y yogur bajo en grasa. Puede uno preparar, por ejemplo, cereales en la mañana con yogur griego, con leche de almendras, que es otra leche que está llegando exquisita, sin dulce. Si a usted la creatividad se le acaba, pero las ganas siguen de tener ese estilo de vida, hay personas que le solucionan el problema. Lo que yo hago es mostrarle a las personas cómo de una manera práctica, sencilla, hasta divertida, pueden crear menús exquisitos. No tienen que corregirse a la misma alimentación de siempre, se pueden salir de lo convencional fácilmente. Entonces es como inspirar a la gente a explorar nuevos ingredientes, a crear nuevos platos, a probar nuevas mezclas. Las clases están muy dedicadas a satisfacer como un nicho de mercado que está pidiendo cada día más y más información de cómo utilizar las harinas, cómo utilizar todas estas semillas y todos estos granos que están llegando y hacerlo de una forma rica. Hay muchas razones por las cuales las personas cambian sus hábitos alimenticios. Respeto por los animales, mejorar la digestión, dietas, creencias. Los beneficios de no comer carne son muchísimos. El metabolismo te cambia, te cambia la forma de accionar diaria, la energía. Vegetarianos, veganos o personas que simplemente estén buscando unirse a este movimiento esporádicamente tienen nuevas alternativas de una alimentación sana sin sacrificar sabor o placer. Eso sí, mucha creatividad. ¿Usted es vegetariana? Yo no soy vegetariana. No. ¿Come todo tipo de carnes? Como todo tipo de carnes, sí. Trato de comer siempre las mismas, pero sí. ¿Usted es vegetariano? Yo no, no. Tampoco. Tengo mis días, pero no. Música del vegetariano Andrés Pulido. Sonidos del África para usted, oiga eso. Esta niña se llama Ayu, una niña muy joven, anda por los 26 años apenas, su carrera desde el año 2006 y aquí logramos identificar algunos elementos de los que ya hemos hablado anteriormente en 830, de estos artistas en los que hay pues como una influencia de varias culturas. ¿Fusión? Exactamente, una fusión. Ella es de Colonia, una ciudad en Alemania, pero su mamá hace parte de una etnia gitana de Rumania y su papá es nigeriano. Ella, sobre todo, por el lado de la música negra ha encontrado una afinidad muy grande y por ahí se ha ido pues para desarrollar su carrera. Ha ya publicado un par de álbumes desde ese 2006 y esa canción que se llama Who hace parte de esa producción. Este álbum justamente le ha merecido a ella también ganar ese reconocimiento por parte del público en Europa como embajadora de la música negra en Europa. Ha sido como una pedagogía especial de la música africana en toda Europa y especialmente en Alemania. Bueno, gracias Andrés. Con eso vamos terminando. Nos despedimos deseándole a todos ustedes un muy feliz fin de semana. Esperamos que se queden con una sonrisa en el rostro. Chao. Este programa fue presentado por Pacific Rubiales, patrocinador de los hinchas inseparables de la Selección Colombia.